bienvenidos a historias del cine en esta ocasión te traemos las 10 mejores películas de adam sandler adam sandler es conocido por su estilo único de comedia y ha sido parte de algunas de las películas más divertidas y memorables de los últimos años en este vídeo vamos a enumerar las mejores películas de él que incluyen desde comedias románticas hasta películas de comedia negra cada una de estas películas tiene algo especial que las hace dignas de esta lista así que sin más preámbulos comencemos en el puesto número 10 tenemos bedtime histories cuentos que no son cuentos fue estrenada en el 2008 es una película de comedia fantástica dirigida por adam jackman en esta ocasión adam sandler encarna a skitter bronson un hombre que cuenta historias a sus sobrinos antes de dormir sorprendentemente las historias comienzan a hacerse realidad y afectan su vida de manera increíble skitter se da cuenta de que puede usar sus historias para influir en su propia vida y así trata de lograr sus sueños la película es una comedia divertida y fantástica que combina elementos de fantasía y comedia con una trama original y personajes encantadores con una actuación vibrante de sandler y una banda sonora de clásicos de los 80 y 90s ha sido una película ampliamente elogiada por su capacidad de hacer reír y conmover al público y especialmente popular entre los niños y las familias en la posición número 9 tenemos mister dice la herencia del señor dice es una película de comedia dirigida por steven bril de la película clásica de frank capra la trama sigue a don filo dice un hombre sencillo y bondadoso que vive en un pequeño pueblo y trabaja como repartidor de periódicos cuando dice hereda una gran fortuna de un ambiente lejano se ve arrastrado a la vida de la alta sociedad de nueva york donde es criticado y explotado por los habitantes de la ciudad con ayuda de un periodista amable deeps aprende a defenderse y a luchar contra los abusos y la injusticia que enfrenta la película es una comedia divertida y conmovedora que combina una trama original y personajes que te dejan atrapado con su humor la vibrante actuación de sandra tuvo buenas críticas en la posición número 8 big daddy un papá genial dirigida por dennis dugan fue estrenada en 1999 es una película de comedia donde adam sandler encarna el papel de sony kufax un joven abogado que se niega a asumir responsabilidades y prefiere vivir una vida de holgazán sin embargo cuando su mejor amigo se va de viaje sony se encuentra cuidando a su hijo de 5 años al principio sony se muestra desinteresado lucha contra la paternidad y la responsabilidad pero poco a poco se va envolviendo y aprende a amar a julian como si fuera su propio hijo es una película tierna y divertida que sigue a sony en su camino hacia la madurez y la responsabilidad es una película que te hará reír pero también te conmoverá en la posición número 7 tenemos the wedding singer es una película de comedia romántica dirigida por frank orassi protagonizada por adam sandler y drew barrymore una película que sigue la vida de robbie hart un cantante de bodas que está atravesando un mal momento tras ser abandonado por su novia en el altar robbie conoce a julian sullivan una joven y dulce camarera de bodas que está a punto de casarse con el hombre equivocado juntos robbie y julia forman una amistad y eventualmente se enamoran pero enfrentan obstáculos y dificultades a medida de que tratan de construir un futuro juntos la película es una comedia tierna y divertida que combina romance música y comedia en un relato conmovedor y alegre con actuaciones memorables de adam sandler y barrymore la mejor de mis bodas es una película de culto que ha sido elogiada por su humor y la forma en que cautivan al público con su emoción en la posición número 6 tenemos philly madison es una película de comedia dirigida tamra davis protagonizada por adam sandler aquí adam sandler hace el papel de billy madison un playboy perezoso que vive una vida sin responsabilidades gracias a su riqueza sin embargo cuando su padre amenaza con dejar su fortuna a una organización benéfica en lugar de a él billy acepta un desafío repetir todos los grados escolares desde la primaria hasta la universidad en sólo 24 semanas todo esto para demostrar que es digno de heredar la fortuna familiar la película es una comedia absurda y desenfadada que sigue la vida de billy y el camino que debe de atravesar a través de la educación escolar y las aventuras y desafíos que encuentren el camino en la posición número 5 tenemos a happy gilmore happy gilmore es una comedia deportiva dirigida por dennis dugan la película sigue a happy gilmore papel de adam sandler un joven que descubre que tiene un talento innato para el golf después de perder a su abuela y su hogar a pesar de su falta de conocimiento y habilidad de técnica en el juego happy decide participar en un torneo de golf para ganar suficiente dinero y recuperar su hogar con ayuda de un entrenador de golf retirado interpretado por christopher mcdonald happy lucha por superar sus desafíos y hacerse un nombre en el mundo del golf mientras intenta recuperar su hogar la película combina comedia y deportes en una historia emocionante y divertida en la posición número 4 tenemos los mayerwitz la familia no se elige es una película de comedia dramática dirigida por noah baumbach la película sigue a los miembros de una familia disfuncional que se reúnen para celebrar el legado del patriarca de la familia harold mayerwitz interpretado por dustin hoffman un artista frustrado y egocéntrico la película explorará las relaciones complicadas entre los hermanos incluyendo a danny interpretado por adam sandler matthew interpretado por ven stiller y jean interpretado por elizabeth malver veremos cómo lidian con su padre y su legado la película es un retrato crudo y honesto de la familia y la vida flora temas como la rivalidad entre hermanos la rivalidad y la rivalidad el film fue ampliamente elogiado por su dirección actuación y guión y así recibió varias nominaciones a premios importantes la posición número 3 tenemos garra stanley zuckerman un cazatalentos internacional envejecido de los filadelfia 76ers que vive una vida en la carretera buscando futuras estrellas ya se ha cansado de viajar tanto y tiene mayores ambiciones que ser un cazatalento en el mundo aunque sigue buscando la próxima estrella desconocida su búsqueda lo lleva a españa donde por casualidad descubre a bo cruz interpretado por el jugador de la nba juancho hernán gómez bo cruz es un increíble jugador de baloncesto callejero con un pasado problemático stanley y vo conectan dentro y fuera de la cancha tanto por su pasión por el juego como por su faceta familiar ambos quieren demostrar que pueden ganar en el baloncesto y en la vida con el apoyo de la esposa de stanley teresa tratarán de demostrar que incluso los perdedores pueden ganar en la posición 2 tenemos diamantes en bruto es una película de suspenso y drama protagonizada por adam sandler la película sigue a hawa ratner un comerciante de diamantes en nueva york que lucha por equilibrar sus deudas y su vida personal mientras trata de hacer una gran venta que puede salvar su negocio hawares un hombre impulsivo y arriesgado que se enreda en una serie de apuestas y deudas peligrosas y se ve obligado a tomar medidas desesperadas para proteger su futuro y su vida la película es una montaña rusa de emociones y combina acción comedia y drama en una historia intensa y acelerada la actuación de sandler y el resto del reparto fueron ampliamente elogiadas la película recibió varias nominaciones a premios importantes la posición número uno tenemos punch drunk love enviagado de amor es la historia de un hombre llamado barry egan interpretado por adam sandler que se ve atrapado en un mundo de problemas y locura barry es un hombre solitario con siete hermanos que lo hacen sentir como el más pequeño y menos querido de la familia pero cuando conoce a lena leona interpretada por emily watson barry comienza a ver la vida de una manera diferente la película es una mezcla de comedia y drama con un toque de locura barry se enfrenta a problemas como un hermano que lo extorsiona y una banda de traficantes de plátanos que lo acosan pero con ayuda de lena y algunos golpes de suerte barry trata de salir victorioso y finalmente se da cuenta que la vida no está mala después de todo si te gustó suscríbete dale a la campanita para que no te pierdas el próximo vídeo porque si eres amante del cine te gustará el próximo vídeo que subiremos nos vemos allá